Quien sí compartió fotos con sus fanáticos y que de hecho los hizo felices fue Justin Bieber, ya que escribió, esperen este momento o agárrense, porque mostró precisamente su sonrisa. Y eso es demasiado grande, un gran logro para él, pues es algo que puede hacer por primera vez desde junio, cuando informó que sufría de parálisis facial debido al síndrome de Ramsey Hunt. Bueno, como recordarán, Justin no podía mover un lado de la cara y el ojo ni siquiera le parpadeaba debido a este desorden neurológico que también en su momento le obligó a posponer su gira. Qué bueno, qué bueno que está mucho mejor y que él pues comparta también esos logros que son pequeños para algunos, pero para él son inmensos.